Le pedí al amigo que me indique a los ocho así, que tenga un pequeño tiempo para concluir. En primer término, estoy absolutamente de acuerdo con Sarkis en el sentido de que tenemos que ser capaces de discutir, e incluso los gritos, pero con los brazos atados al apoyabrazos. Es decir, discutir las diferencias es lo que nos va a enriquecer. Segundo, estoy de acuerdo con Chana respecto del lugar de la mujer. Después, leí las dos notas de Página 12 que recomendó Carta Abierta de Briesda y Bernetti. Me parecieron muy interesantes. Bernetti siempre me gustó escucharlo. A Briesda me cuesta más trabajo, pero no me cuesta trabajo leerlo. Briesda es muy claro en la postura cuando escribe. El único detalle es que vi que solo Bernetti nombra a la mujer como en un apartado pequeño. Y yo creo que ahí tenemos una dificultad. Una dificultad que empezó a decirnos que ahí tenemos una dificultad cuando Cristina empezó a decir compañeros y compañeras. Nosotros sabemos que compañeros, en compañeros incluye el hombre y la mujer, pero ella hizo la distinción. Después empezamos a ver, ni una menos, que de ser un movimiento local, que empezó hace unos cuantos años, se transformó en un movimiento mundial. Y en este momento es el aborto. Y el tema es que nosotros, desde Hegel, desde Marx, tenemos conciencia clara del tema de la lucha de clases. Pero de lo que estamos teniendo conciencia es de la lucha de los sexos. La lucha de los sexos empezó hace mucho. Hubo momentos en que en la lucha de los sexos la mujer predominó en el Egipto de hace seis siglos atrás, para ayudarlo a Sarkis a recordar por dónde iba a empezar. La mujer predominó y se sabe por los jeroglíficos, donde la mujer se la dibujaba más grande, con mayor estatura que el hombre, hasta que vino Hitler y los mandó a la mujer a la casa a lavar los platos, o cabalos, no me acuerdo. Entonces, el tema de la mujer es central y nosotros no lo venimos considerando así. Nosotros seguimos considerando, con todos los mea culpa que podamos hacer, que la mujer esto, que la mujer lo otro, seguimos siendo sostenedores del machismo, los varones y las nenas, en general. Pero ya la práctica social está indicando que ya la mujer no está lavando los platos, ya la mujer está trabajando, aunque le paguen menos. Ya fue al campo social, el campo social era exclusivamente masculino. El hombre proveedor, la mujer a lavar los platos, tener hijos, hacer el amor cuando el débito conyugal se lo exigía, porque la mujer podía poner el débito y no el hombre. Porque para que el hombre pueda poner el débito, la mujer tenía que hacer magia. Entonces, mi exposición va a ser dispersa. Entonces, tener en cuenta que hay dos luchas simultáneas, que vienen de los milenios, que es la lucha de clases, que Marx y Hegel la explicaron muy bien, y la lucha de los sexos. Ayer fui a ver Lysistrata. Lysistrata, hoy en día, está bien, es una comedia griega del siglo V a.C., el asunto de la lucha entre los sexos. Entonces, eso no deja de tener actualidad. Pero hoy, la diferencia, como en la antigua Roma también, la mujer empezó a tener un predominio que no tenía. Pero hoy es mundial, que es la primera vez que pasa en la historia. Hoy es mundial. Hoy ni una menos es en todo el mundo. Y después, que sea por el aborto, el punto por donde puede llegar a predominar, no sabemos. En este momento es por el aborto, pero fíjense, el aborto divide, todos los partidos políticos están representados en el Parlamento en mujeres y hombres. Entonces, que Macri se rodee de mujeres es porque algo ve. Yo no creo que Macri vea tanto, ni creo que sea un boludo. Tiene un flujo verbal disminuido, pero tiene asesores, tiene un Durán Barba, que le va explicando, tiene gente que lo va formateando, y tiene Clarín que le va dictando al oído lo que conviene que diga y lo que no conviene que diga. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, siguiendo con que la lucha de clases, a la lucha de clases, siempre estuvo relegada a un segundo tiempo, invisibilizado, y ahora se visibiliza la lucha de los sexos. La lucha de los sexos no es para que las mujeres dominen al hombre como aparece en Lysistrata, que finalmente las mujeres son las que mandan y los hombres son los que obedecen. No. La lucha de los sexos es para que se inauguren, inauguren el camino de las diferencias. No es el de las mejores o el de los mejores, el de las diferencias. Será la época del amor, porque solamente con las diferencias puede existir de verdad una época del amor. Otro punto. El gobierno... ¿Me permitiste? Quiero decir una breve colaboración. En el siglo X a.C. en Creta existía la cultura creciense, donde dominaba a las mujeres. No se sabe de dónde vino ni cómo terminó, pero es muy interesante. Una cultura de las mujeres... Amigo, que dominen las mujeres es muy importante en el sentido que una mujer es muy difícil que mande al hijo a la guerra, salvo que tenga un pensamiento machista. En Lysistrata, la bronca que tenían las mujeres era respecto a sus maridos y a sus hijos que iban a morir a la guerra y que ellas parían hijos para darle hijos al Estado. Entonces, más allá de que no estoy hablando de que predomine la mujer sobre el hombre, sino lanzarnos a algo que no conocíamos y que no conocemos, no sabemos en qué puede venir, pero seguramente va a ser algo mejor a lo que es ahora que vivimos en guerra permanente y las mujeres producen hijos para que vayan a morir al frente, sobre todo a las clases bajas. El otro punto, decime cuánto es las ocho, ¿son las ocho? Bueno, el gobierno actual tiene un origen espurio porque estamos en una democracia burguesa. La democracia implica el gobierno para el pueblo. Muy bien, variándose de ese requisito de un gobierno para el pueblo fueron las elecciones y triunfaron los oligarcas. La oligarquía no gobierna para el pueblo, gobierna para los sectores feudales terratenientes y la última palabra en el capitalismo actual, que es el capitalismo financiero, es una alianza entre un sector del pueblo minoritario que representa los terratenientes que son de la época feudal, esa manera de concebir, si bien en un mundo capitalista, en la alianza con el capitalismo financiero. Entonces, el origen es espurio del gobierno actual y la manera de combatirlo yo creo que es sin apartarse de la Constitución. Es decir, para Macri lo que queremos es el juicio político y el juicio político solo se va a conseguir si hay movilización popular. Es decir, un juicio político solo se puede obtener si hay un respaldo popular. Por ahora no es armado, por ahora no es armado y como todos tenemos experiencia, como somos el dentista, de que la lucha armada nos la dieron por el culo, perdón Horacio, no podemos descartarlo sobre todo mirando lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Ecuador. Entonces, para tomar esta experiencia, digamos, como González Limea nos explicó momentos de retroceso o como Lenino explicó en el que hacer en el momento de retroceso precisamente que hacer, es indispensable que haya otra Constitución donde el pueblo no solo delibere, porque aunque la Constitución dice no delibera, el pueblo delibera, nosotros somos el pueblo que estamos deliberando, dice mi gobierno. es decir, que una nueva Constitución prevea una forma en que el pueblo co-gobierne, porque evidentemente 44 millones no podemos estar todos en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial. Es decir, hay que poner las cosas dada vuelta, de cabeza y el régimen que surja posiblemente sea un capitalismo, pero no un capitalismo como es el actual. Si puede no ser un capitalismo y ser un régimen más parecido a la Tupac, mejor, pero por ahora es impensable, se requiere una conciencia que aún no tenemos y si las mujeres no vieron que ellas trabajaban o eran unas pocas, depende de la conciencia social y la conciencia social es una lucha, es en la calle, es en los libros, es en las televisiones en todos lados y tengamos en cuenta esto, las ratas están abandonando el barco, si están abandonando el barco es un buen auspicio. Nada más. Muy bien.